Madrid Norte en la Onda. 12.51 minutos, el gobierno de San Sebastián de los Reyes vuelve a recibir el no de la oposición a los presupuestos municipales para 2018, que pretendían aprobar en la tarde de ayer Partido Socialista y ganemos. François Congosto, vamos a explicar ese nuevo rechazo a los presupuestos. Efectivamente, hace una semana el gobierno local presentaba los presupuestos para 2018, lo hacían en un pleno municipal extraordinario, pero en la votación de urgencia la oposición decidió votar en contra y no se permitió el debate y, por lo tanto, tampoco su posterior votación. Ayer volvieron a llevarse a pleno, fue por la tarde, pero tras el debate en la votación, Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Independiente votaron en contra de los mismos por considerar que solo tendrán validez durante 10 días. Tras su aprobación, recordamos que tienen que estar un mes en exposición pública y luego, a partir de ahí, ya son aplicables. Si hacemos las cuentas, pues solamente habrían estado en funcionamiento unos 10 días. El gobierno local ha lamentado esta mañana que la oposición haya parado estos presupuestos que, recalca, son necesarios para llevar a cabo determinadas inversiones. Vamos a escuchar a Tatiana Jiménez, que es concejal portavoz del Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes. Desde el gobierno lamentamos la postura de los partidos de derecha de la oposición y de Izquierda Independiente que se han aliado para decir que no a un presupuesto que plantea muchas soluciones y muchos programas sociales e inversiones necesarias para el municipio. Es una pena que no hayan tenido sentido de Estado y que no hayan sabido entender la necesidad que tiene este municipio de contar con un presupuesto nuevo. En cualquier caso, desde el ayuntamiento, trabajamos y estamos ya trabajando para aportar soluciones y para buscar una salida a esta situación y plantear un nuevo plan de acción. Los socialistas anseros recalcan que, sin presupuesto municipal, peligran nueve inversiones vitales, entre ellos, por ejemplo, el de la remodelación de la marina, también la financiación de clubes deportivos e incluso aseguran que las fiestas de verano y los ancierros. Vamos a escuchar de nuevo a Tatiana Jiménez. El aparcamiento del Hospital Infanta Sofía está cubierto, se está haciendo ya y pronto será una realidad para que todos los vecinos lo puedan utilizar, pero existen otras inversiones, principalmente las relacionadas con el plan de inversión regional, como es el gimnasio del Buero Vallejo, como son los badenes de Tempranales, el asfaltado de distintas calles, un nuevo centro de mayores, son inversiones que, de momento, no tienen financiación, por lo tanto, no las podemos hacer. ¿Qué opina la oposición? Bueno, pues también les hemos preguntado, por ejemplo, el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes, que hizo una intensa campaña durante los últimos días para que los vecinos se acercaran a ese pleno municipal y ofrecieran su opinión sobre estos presupuestos, bueno, pues han señalado que votaban en contra porque consideran que va a tener una corta vigencia ese presupuesto municipal para 2018 y, por otro lado, no incluye algunos aspectos básicos. Vamos a escuchar a Lucía Fernández, que es su portavoz. Es un presupuesto que no sabíamos ni siquiera si iba a tener vigencia. Es un presupuesto que no conllevaba ninguna inversión para San Sebastián de los Reyes, más allá de las planteadas por la Comunidad de Madrid a través del Plan Regional de Inversiones. Es un presupuesto que no buscaba en ningún momento mejorar la limpieza de las calles, la accesibilidad, la movilidad y todos estos temas. Es un presupuesto que no conllevaba la especialización del personal funcionario, no conllevaba implementar la ley de coordinación 1 barra 2018 de Policía Local y es por ello que hemos decidido votar en contra de este presupuesto. El Partido Ciudadanos también votó en contra ayer por la tarde. Su portavoz, Miguel Ángel Martín Pertigueros, señala que consideran que un presupuesto para 10 días no es adecuado, incluso insistieron en que se podrían llegar a acuerdos para 2019. Desde Ciudadanos, San Sebastián de los Reyes no entendemos cómo este equipo de gobierno ha presentado unos presupuestos del año 2018 a finales de noviembre. Este es uno de los motivos por el que hemos votado en contra de estos presupuestos. Unos presupuestos que no han sido trabajados ni consensuados con la oposición. Unos presupuestos en el que la mayoría de los sindicatos estaba en contra. Unos presupuestos que no se pueden llevar a cabo ya que el curso ha finalizado. Desde Ciudadanos, San Sebastián de los Reyes proponemos al equipo de gobierno que se pongan a trabajar ya en los presupuestos del año 2019. Contarán con nuestro apoyo siempre y cuando estén trabajados y consensuados con nosotros y con todos los agentes implicados. Por cierto, que hace unos meses el Partido Socialista y Ganemos señalaba que tenían el apoyo para unos presupuestos. De hecho, se llevan intentando negociar y acordar desde hace ya principios de año y en mayo parece ser que tenían el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, en los últimos meses su opinión ha cambiado. Argumentan que es justamente porque se está llevando a pleno demasiado tarde. De cualquier manera, vamos a continuar con más partidos que votaron en contra. Por ejemplo, Izquierda Independiente que señala que estos presupuestos no permiten hacer inversiones previstas puesto que tenía una vigencia de 10 días. Vamos a escuchar al portavoz de Izquierda Independiente que es Rubén Luguera. Si solo hubiesen servido durante 10 días y hubiésemos entrado en presupuestos prorrogados en el 1 de enero de 2019, eso supondría que no se hubiesen podido hacer ninguna de las propuestas incluidas en el presupuesto más allá de las que ya se han hecho, de las que ya se han puesto en marcha en este año 2018. Y la gestión que se ha hecho en el año 2018 desde el punto de vista de Izquierda Independiente ha sido una gestión nefasta para los intereses de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Por lo tanto, no estamos dispuestos a darles el visto bueno a esa gestión y encima facilitar que la repitan en el 2019. Además, si lo que se quiere realmente es realizar inversiones o propuestas de cambio para 2019, lo que hay que hacer son unos presupuestos de 2019 con las inversiones recogidas en los presupuestos de 2019 y no en las de 2018 que tendríamos que esperar a la incorporación de remanentes. En definitiva, lo que nosotros le proponemos al alcalde y al Gobierno es que deje de apoyarse en Ciudadanos y en una concejala tránsfuga para hacer la gestión nefasta que han venido haciendo durante todo este tiempo y que negocie desde la izquierda y con los partidos de izquierda unos presupuestos verdaderamente progresistas para el año que viene. También vamos a escuchar a Iván Cardador que es el portavoz de Si se puede, San Sebastián de los Reyes que está en la oposición pero que ayer votó a favor de este presupuesto aunque matiza que con un cariz crítico argumenta que no son unos presupuestos que a ellos les hubiera gustado porque no los han hecho directamente pero consideran que no debían impedir su aprobación. Votamos un sí crítico a los presupuestos dado que no nos gustaban del todo no eran nuestros presupuestos pero para no bloquear el pueblo con infraestructuras necesarias como puede ser el padellón en el Vuelo Vallejo centro de mayores o arreglar los vestuarios de la pista le dimos, hicimos un voto favorable a los mismos aunque no nos terminaban de gustar del todo por responsabilidad para no bloquear el pueblo y porque creemos que las infraestructuras propuestas en el mismo eran necesarias. Y por último Sonia vamos a volver al gobierno escuchando a Ganemos Sanse socios del gobierno del Partido Socialista que obviamente valora negativamente el voto contrario de la oposición especialmente la negativa de izquierda independiente con el que por cierto recordamos fueron socios de gobierno hace tan solo tres años el portavoz de la formación Javirera señala que los proyectos que se incluían por ejemplo la mejora del Parque de la Marina pues es uno de los proyectos que por ejemplo tenía izquierda independiente e incluso también ha retado a la oposición de la siguiente manera. Si el Partido Popular hemos planteado en ese proyecto de presupuestos inversiones que ellos mismos llevan en su propio programa el Parque de la Marina es una de las propuestas estrellas de izquierda independiente en su programa electoral con el que se presentarán los municipios y votan en contra del Parque de la Marina. François, rápidamente ¿y ahora qué? Bueno, pues los presupuestos con los que se ha actuado en este año son los prorrogados de 2016 el gobierno decía que quería llegar a un acuerdo para aprobar los de 2019 pero no obstante es un año electoral por lo tanto habrá otros intereses por parte de los partidos para dar su aprobación a ese documento. Estaremos pendientes y se lo contaremos ¿Llega el boletín? Gracias por ver el video